La bellaquera no me está dando a los dos No era creyente y acabo rezando a Dios Tú eres la vipa, yo soy tu apicultor El que quiera contigo sabe que estoy yo No sé qué me hiciste mal, qué me hiciste enloquecer No encuentro a ninguna más que me dé ese placer Ponte el móvil modo avión, que hoy nadie nos va a joder Cuando entramos en la show, sabes qué va a suceder Tú eres la que domina, baby Tu pintalabio marcó mi mente Y aunque yo estuve con diferentes Ahora mismo solo quiero que estés tú de frente Dile que soy el que te pone caliente Cuando ya estás sola me dice negro, vente Yo sé que atrás suyas andan como veinte Pero yo soy tu fiel creyente